Tras mostrarse en diversos trabajos musicales al lado de sus padres Lucero y Manuel Mijares, Lucerito Mijares por fin inicia de manera formal como actriz y cantante. Desde que Lucerito apareció por primera vez cantando al lado de sus padres Manuel Mijares, demostró que había heredado el talento de este y su madre Lucero. A partir de entonces ha colaborado con ellos en diversos temas, en conciertos e incluso tuvo una participación especial en el montaje La Jaula de las Locas. Pese a ello, sus progenitores admitieron que todavía no era el debut artístico de su hija y que primero debía terminar sus estudios. Ahora parece que todo ha cambiado y la jovencita inicia formalmente su carrera artística al debutar en la obra musical El Mago. Estoy muy emocionada, también estoy muy nerviosa, confesó Lucerito al programa mexicano de televisión Ventaneando TV Azteca. Estoy nerviosa pero también muy contenta. La chica de 18 años confesó que está más que lista para encabezar esta producción a la que quiere ponerle su propio sello. Creo que lo más importante es este amor al teatro que le tengo y que le agradezco muchísimo a Juan Torres por también contagiarme de este amor al teatro, comentó. Mi personaje es una persona muy noble, con mucha esperanza, es otra obra muy diferente y estoy muy contenta de poderle dar a este personaje un poquito de Lucerito Mijares, comentó la joven. Mijares